vamos a ver si vamos a entrar a la aplicación a ver qué onda huma y bueno vamos acá vamos al care y yo estoy en proceso de alta me falta poquito para bueno para terminar con este COVID positivo así que bueno muy buenas familias ¿cómo andan? espero que anden muy bien bueno en esta oportunidad no van a tener un video de exploración urbana pero sí les quería contar cosas muy importantes que me estuvieron pasando estas últimas semanas y también quería juntar las preguntas y respuestas del video que teníamos planeado de preguntas y respuestas que nunca lo hice en realidad lo estaba haciendo semanas anteriores pero bueno resulta que le quería contar esto que por eso no seguí hoy en día están viendo videos que yo estoy sacando videos de archivos que tenía guardado una de las cosas muy importantes que le quería contar es que estoy con COVID positivo bueno ya la peor parte pasó estuve alrededor de 4 o 5 días con fiebre mal de la panza, dolor en el pecho estuve muy decaído, estuve tirado en la cama bueno estuve aislado de mi familia me he perdido cumpleaños de mi hijo, cumpleaños de mi hermano, día del niño todos los días que se le ocurra me los perdí así que bueno estoy aislado también no tengo a mi nena que tiene, ella tiene 14 años, tiene asma y bueno por este problema de que yo di positivo la tuve que mandar a la casa de la madre para que bueno para que ella no se contagie mi nene aparentemente tuvo también coronavirus así que bueno la única que viene zafando es mi compañera que una genia que me estuvo cuidando así que nada, me llevaba, me dejaba el platito de comida ahí en la escalera yo iba, lo buscaba, desinfectaba todo así que nada, todo un tema una de las cosas que también le quería decir era que que tratemos de tomar conciencia porque yo hoy di positivo, tengo positivo en mi cuerpo de coronavirus y veo que hay muchísima gente que no toma conciencia que sale a las calles sin barbijo, que hace juntada así que bueno para toda esa gente que tenga conciencia que el coronavirus existe está, yo me contagié, estuve aislado así que bueno tratemos de ser conscientes y de cuidarnos a nosotros y de cuidar a los demás así que ahora vamos a preguntas y respuestas y tengo firmadas algunas preguntas que voy a contestar acá y algunas que contesté hace un par de semanas atrás así que bueno, ahí y bueno y acá tengo dos preguntas me las voy anotando, hice la tarea me escribí todo en un papel y bueno tengo dos preguntas que son medias parecidas que tienen que ver con el tema de la cuarentena dice Anemic 1986 me pregunta ¿cómo estás pasando la cuarentena? y la verdad que la estoy pasando como todo el mundo súper encerrado para lo único que salgo es para trabajar salgo para ir a comprar estamos todos iguales, cuidándonos tratando de no salir cuando voy a comprar al mercado limpio todo con lavandina estamos todos iguales yo creo que por más que algunos dicen que es verdad algunos dicen que es mentira pero yo creo que todos nos estamos cuidando por las dudas después hay otro que tiene que ver también con el tema de la cuarentena Janina Roldán en cuarentena ¿seguís explorando? Janina la verdad que no estoy explorando nada estoy súper manija ya quiero que termine todo esto para poder salir y disfrutar y recorrer todos los lugares pero no no estoy explorando nada porque no me estoy cuidando no se puede salir a ningún lado así que nada si me quiero ir tengo que viajar y así que es súper imposible salir y bueno nada ante la duda no estoy saliendo todo el material que están viendo son materiales grabados material que yo ya tenía hecho que como hay algunos que los tenían como descartados y algunos que no pero bueno hoy en día forman parte del canal y bueno siguen saliendo videos que los tenía guardados quería contestar unas preguntas acá de Daniel Lazzarini es un amigo periodista de San Fernando y bueno quería contestarle esto ¿cómo planificas tus exploraciones? bueno Dani te digo una cosa hay exploraciones que son exploraciones lejos que bueno sí me tengo que planificar cómo ir cómo voy a viajar qué tengo que llevar si tengo que llevar comida si tengo que llevar linterna si tengo hay lugares que sí como Meteor la fábrica de Meteor la fábrica Rey Sol en Zárate fue una fue planificado porque bueno me tuve que encontrar con el Simeon Fran te mando un saludo y sí estuvo planificado llevó varias semanas de planificar hasta que nos juntamos todos sí llegó su planificación pero hay a veces que hacemos exploración de estilo libre que no no planificamos si no llevamos la linterna llevamos la la cámara viene Wally me pasa a buscar y recorremos lugares recorremos una zona y bueno si nos gusta algún lugar vamos y nos metemos así que nada hay algunos lugares que sí son planificados y otros lugares que no bueno acá voy a contestar una pregunta de un gran amigo Nicolás Trecefet ya creo que ya lo vieron en el canal y bueno nada una de las preguntas que me hace este chabón es ¿harías un video con Magnus Mephisto? y la respuesta es sí lo haría porque la verdad que con Magnus no no tengo ningún problema hacemos dos tipos de videos diferentes bueno hoy él se está dedicando a los videos desde su casa antes hacía exploraciones urbanas pero siempre lo hacía tirando más para el lado paranormal y bueno nada yo me dedico más a lo que es los lugares abandonados pero para contar las historias para contar que el patrimonio está muriendo pero la verdad no no tendría ningún problema en hacer un video con él también le mando un gran saludo porque él en varios videos me nombró y me mandó saludos así que nada un gran abrazo sí grabaría algún video con él ah y después otra pregunta que me hace es ¿qué consideras que YouTube te dio en los últimos tiempos? y la verdad que ¿qué me dio YouTube en los últimos tiempos? y yo diría que buenos amigos la verdad que en este último tiempo lo único que conseguí fueron buenos amigos conocer lugares increíbles no sé me han invitado a lugares que jamás en la vida hubiese podido entrar el poder hacer estos videos para YouTube me llevó a conocerme a mí mismo a conocer que me encanta el patrimonio así que nada lo disfruto mucho cobro muy poco de lo que es YouTube pero la verdad que no me interesa sino que lo que más me interesa es que llegar a la gente y que la gente tome en valor todos estos lugares históricos todos estos patrimonios que están cayéndose a pedazos así que vamos a ponerle onda loco y tratemos de dejar este mensaje dejemos de destruir lo histórico así que nada yo considero que YouTube me dio un conocimiento y me dio buenos amigos y bueno acá tengo una pregunta más de mi amigo de Obras Ocultas Obras Ocultas es un canal que siempre me da una mano con el tema musical conseguir música para los videos es muy difícil y bueno sin copyright y acá mi amigo siempre me dio una mano me hizo temas así que nada un gran saludo a Julio de Obras Ocultas un capo y bueno ahí me pregunta cuál fue la exploración más zarpada y yo le pregunté qué es zarpado para vos no sé algo que te haya parecido recontra re zarpado bueno una de las exploraciones más zarpadas que considero para esta respuesta es una exploración que hice hace muy poco justo antes de la cuarentena y fue la hice en Bécar y nada era un predio gigantesco y lo más lindo fue encontrarme una edificación con toda una vegetación la verdad me quedé helado cuando lo vi no era peligroso no era nada raro pero ver una edificación antigua y toda llena de vegetación y poder entrar al lugar fue una experiencia única la verdad que estaba esperando poder ingresar a este lugar hace mucho tiempo y fui en la época justa en donde la vegetación estaba más fuerte que nunca así que nada esa fue una de las exploraciones más zarpadas bueno acá tengo una pregunta de un chabón que me decía hace una banda un capo Juancia Alegre y me pregunta ¿cuándo sale el video del hospital de la FE y cuándo conociste a Wally? bueno son dos preguntas así que el video de la FE bueno ese video está guardado lo estoy guardando me hacen falta un par de tomas de drone que bueno ya tengo a mi compañero un león viajero que me va a dar una mano con ese tema pero lo estoy guardando por algo muy importante porque ese lugar se está recuperando creo que la política de ahora lo está restaurando porque estuvo mucho tiempo abandonado fue vandalizado robado destruido entonces ahora están trabajando mucho y va a ser muy polémico si yo lo largo ahora y bueno me estoy cuidando yo y estoy cuidando el lugar dentro de poco lo voy a lo voy a largar así que nada hay que esperar hay que esperar un poquito que ya va a salir ya va a salir ¿cuándo los conocí a Wally? y bueno yo a Wally lo conocí alrededor más o menos de dos años estamos en un grupo de whatsapp de exploradores urbanos pero bueno el único que lo tomé conmigo fue un compañero leal y fue Wally que bueno yo me salí enseguida del grupo porque la verdad muchas cosas que no me gustaban que no van al caso que no importa pero bueno Wally quedó ahí al lado mío un gran compañero la verdad está a la altura al nivel está acá arriba al chabón conoce mucho de exploración conoce mucho de lugares abandonados así que nada es un genio también quería hacer un chivito para él porque él está iniciando con su canal de youtube también como todos cuando todos arrancamos está recién empezando así que bueno nada y bueno lo conocimos nos juntamos un día salió en el grupo che Wally nos juntamos bueno y listo siempre con cuidado porque vos no sabés con qué persona te vas a encontrar no nos conocíamos para nada y ese día fuimos y nos clavamos como tres exploraciones bueno acá me pregunta Marily me pregunta si alguna vez le tuve miedo en alguna exploración que se haya derrumbado algo bueno miedo a los derrumbes el miedo es no sé si miedo pero un respeto a los lugares en construcción que están devastadas hay que tener mucho cuidado yo siempre lo digo que cuando hago los videos que no es recomendable hacer esta actividad de exploración urbana porque hay muchos riesgos de que te atrape no sé la policía de que te metas en un lugar que no tienen que meterte que en ese lugar que te metas haya gente mala como me ha pasado con mi nena que estuvimos en el tambito y apareció un chabón con un palo que nos quería dar un palazo porque eso va así si estás viendo que estamos retran ya me he perdido fuego dormiendo y le doy una puñada en la panza amigo si te piensas que estés bien así boludo si pero al derrumbe si siempre está esa posibilidad estaba en la colonia Gutiérrez y de repente me quiero subir a una parte de arriba en un lugar que estaba devastado y cuando me voy a agarrar de un pedazo de pared que vino la pared abajo dije no no me subo no me dio miedo pero si me dio dije no acá no me tengo que subir así que me entré en conciencia enseguida y después yo siempre estoy atento veo si se puede voy si veo que no se puede no voy es así nomás porque ustedes me ven que siempre me animo a todo pero bueno hay lugares que no que trato de cuidarme y si veo que el lugar está muy muy hecho bolsa ya no me meta otra pregunta de Sebas Garcias y es me pregunta me gustaría que hicieras videos de exploraciones paranormales bueno Sebas te voy a decir una cosa yo no es que hago video de exploración urbana y listo yo me mento al lugar y lo que encontramos encontramos y la verdad fueron muy pocas veces que se escucharon ruidos que se abren las puertas o para mi es normal ya eso de que se abran puertas de que se escuchen ruidos de que se escuchan pasos de que se escuchen voces en este ambiente es normal pero yo no voy a hacer un video de escuché un ruido escuché un grito lo paranormal si va a aparecer va a aparecer yo no voy a inventar algo de decir se movió una rama y yo voy a decir que lo movió un espíritu vamos a decir no entendemos yo trato con estos videos concientizar en lo que es el patrimonio contar la historia de los lugares de que tratemos de tomar conciencia y de respetar estos lugares que estamos perdiendo que son muchísimos hay algunos que son privados algunos del estado algunos que están abandonados a la nada sabemos que si este lugar tiene una historia importante para lo que es el ciudadano el pueblo se tiene que tratar de respetar y bueno conservar algún día capaz que si este video lo ve alguien que está dedicado a lo que es lo paranormal y tienen algunos de esos aparatos que miden los espectros y todo eso vamos a hacer un video será bienvenido no hay drama así que bueno Seba espero no defraudarte con estas preguntas pero yo lo tomo de esta manera yo me meto al lugar lo exploro si aparece algo que aparezca si aparece un delincuente que aparezca si aparece un fantasma que aparezca yo lo voy a estar filmando una pregunta de Hugo Ramones 78 dice nunca te dio por quedarte a vivir en un lugar de estos abandonados y la verdad que ganas no me faltan ganas no me faltan me he metido en lugares bueno como ustedes conocen en el canal mansiones barcos edificios fábricas hay muchísimos lugares que uno dice che este lugar está bueno porque puedes vivir muchísimas familias o puedo vivir yo pero no creo que es algo ilegal meterse en un lugar y quedarte a vivir ahí serías como una especie de ocupa no sé estaría bueno tener alguna algún contacto algo que te hagan unos papeles de alguna casa que está abandonada ahí con mucho gusto me iría a vivir pero bueno no la respuesta es sí me encantaría quedarme a vivir en una de esas casonas antiguas que encuentro por todos lados pero bueno no se puede una pregunta de Vanessa Lorena que está buena está buena la pregunta y me pregunta dice ¿alguna vez pagaste para entrar o le diste alguna propina a alguien? sí me ha pasado me ha pasado de que hay algunos lugares que están abandonados pero en el mismo predio vive gente eso la mayoría de las veces no lo cuento porque yo me enfoco más en lo que es la exploración urbana pero sí me ha pasado de que no sé si una propina es una ayuda que uno le da a algunas personas uno cuando cuando yo voy a explorar los lugares miro todo el entorno y veo si vive alguien no vive alguien bueno si existe la posibilidad de poder ayudar a esta persona lo vamos a hacer lo hemos hecho con Wally y hemos hecho eso alguna vez fuimos a un lugar a una casa que está por acá cerca y también le llevamos unas bolsas de mercadería que no es mucho pero a lo mejor es como decir tuviste un buen gesto en dejarme entrar bueno yo tengo un buen gesto sin que ellos me los pidan siempre le digo que si me aceptan este presente y bueno sí sí ha pasado de que hay lugares donde están abandonados y al lado hay una casa y bueno sí sí lo he hecho y está bueno uno se siente bien porque sentís que que vas mostrás el lugar y aparte ayudás a una persona está bueno así que Vanessa está buena bueno una pregunta de Curo Teme y me pregunta me gustaría saber cuál es tu comida favorita wow mi comida favorita creo que no sé si lo conté alguna vez o algo bueno yo soy vegetariano no como carne así que mi comida favorita son siempre las verduras las legumbres pero una de las comidas favoritas que yo no me resisto es la pizza a mí me das pizza y puedo comer pizza todos los días una pregunta de Oscar Díaz me dice ¿vivís de esto? ¿y cómo bancás tus gastos? porque dice me gustaría que recorras el interior del país y que mejore el equipo yo nunca nunca digo de qué trabajo es algo que no lo quiero decir pero sí soy un trabajador esencial gracias a a mi trabajo me pegué el coronavirus así que bueno nada mi trabajo es esencial todos mis gastos me los banco yo con trabajo vamos a decir y YouTube no me paga nada lo poco que me paga no lo puedo retirar porque tengo unos problemas de ping no sé qué me pasó y hay muchísimos de los videos que subo que porque me subo alto o porque me meto en la oscuridad YouTube no te los monetiza los videos así que nada con tema YouTube no estoy cobrando absolutamente nada me gustaría que sí poder cobrar algo mejorar los equipos todo lo que mejoro yo ahora tengo una mejor cámara todo pero fue por porque yo agarré y bueno me tomo mis gastos y digo bueno voy y lo compro espero que te haya gustado este pregunta si respuesta y bueno la parte del COVID positivo seguramente no te va a gustar porque a nadie le va a gustar esto pero era algo que le quería contar ustedes son mi familia yo lo adopté con mi familia así que bueno nada me pareció que era necesario contarle esto a ustedes así que bueno espero que le haya gustado este video nos vemos hasta la próxima me voy a seguir cuidando no estoy saliendo a explorar así que ni bien termina todo esto del COVID de la cuarentena arrancamos otra vez con más videos nos estamos viendo y hasta la próxima bless